hola buena gente aquí estamos en un vídeo de la review de minecraft poké edición 0.15.0 build 2 bueno gente esta build salió hoy así que gente recuerda que la descripción está el link descarga más con la lista de cambios quiero decir que en esta versión pues son más cosas no he visto nada a la versión tiene que conectarte una red wifi para jugar cuando son cosas spam así que bueno no le han agregado nada yo no he visto que la gana añadido algo solamente han corregido books recuerden que la descripción del vídeo pues dejaré la lista de cambios bueno este sería mi caballo pirula y ahí porque no tiene un nombre bueno gente en la descripción este vídeo dejaré la lista de cambios es que como he dicho sólo han corrigido books puede que el vídeo esté muy corto pero no hay mucho de que ahogar de esta versión sólo hay corregimientos de books así que gente espero que te haya gustado este vídeo recuerda dejar tu like tu comentario suscribirte si no lo estás me motivaría muchísimo a seguir haciendo vídeos y también quiere decir que gracias por el apoyo que le están dando a los vídeos ya que eso me está motivando muchísimo a ser más activo en el canal y estoy intentando de ser más activo así que bueno gente saludos para todos ustedes así que chao chao y que la trifuerza los acompañe